Previo a la Navidad, desde 1974, cada 7 de diciembre en algunas ciudades de Veracruz, se recuerda la tradición de la colocación y encendido de velas para dar luz al niño perdido. Sus orígenes se registran al norte del estado, en el municipio de Tuxpan. Con el tiempo ha tenido mayor arraigo, incluso en la Ciudad de México. Jalapa es uno de los lugares donde la fecha no pasa desapercibida desde hace 24 años. Así, pese al frío y la llovizna, la tarde de este jueves, en las principales calles del centro se observó el encendido de velas para iluminar el camino del niño perdido, el niño Jesús. En punto de las 7 de la tarde, en el Parque Bicentenario, Los Berros y Los Lagos, familias jalapeñas se congregaron para tal fin, generándose un conmovedor espectáculo. En esta tradición destaca la participación de la niñez. Emocionados, encienden el pabilo de las velas y hay quienes posteriormente pasean un carrito de cartón o de madera entre las luces. Luego, se espera que las condiciones climáticas apaguen la vela. Mientras ocurre, los paseantes se detienen, algunos con asombro, y conviven con las familias que reviven la tradición año con año. La historia cuenta que cuando Jesús era niño, de apenas 12 años, se perdió mientras viajaba con sus padres para las fiestas de Pascua. Tras buscarlo por tres días, María y José lo hallaron en el templo. Así lo refiere un pasaje del Evangelio de Lucas. De tal forma, en el siglo XVIII, la Iglesia Católica usó esta historia para unir a las familias del norte del Estado. En la cámara, José Luis Barradas, TV Noticias Veracruz, Ilse Atrujano.